ENCONTRAMOS TAMBIÉN CON LA ACRIZ, ANA BRENDA, QUIÉN ANDA MUY ENAMORADA DEL ACTOR IVÁN SÁNCHEZ, Y LA ACRIZ ACLARÓ LOS RUMORES DE SU PUESTO EMBARAZO Y NEGÓ HABER RECIBIDO UN ANILLO POR PARTE DE SU NOVIO, VAMOS A VER QUÉ FUE LO QUE NOS DIJO. ¿QUÉ CREES? NO, NO SÉ QUÉ COMENTARIO HABLAS, PERO NO, 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 AHORITA LOS PROYECTOS Y MIS BEBÉS SON ESTOS, SON ESTOS Y ESTOY PLENA ASÍ, ESTOY FELIZ, ESTOY CONCENTRADA EN ESTADOS POR EL MOMENTO ESTOY CONCENTRADA EN ESTADOS. POS A TODO MUNDO, LOGO QUE NI TE ENAMORES TE CASAN, O SEA, ESO NO ES NOTICIA. ¿QUÉ LES PUEDE DECIR? YA SABEN, TODO BIEN, TODO BIEN, LA VERDAD ES QUE NO HAY QUE SALTARNOS ETAPAS, POR ESO SIEMPRE PEDIMOS RESPETO, ESTAMOS TRABAJANDO MUCHO, GRACIAS A DIOS, TENEMOS MUCHO QUE HABLAR DE TRABAJO, NO SOMOS PERSONAS QUE HABLAMOS DE NUESTRA VIDA PERSONAL MÁS QUE DEL TRABAJO, PORQUE TENEMOS MUCHAS COSAS QUE HACER, GRACIAS A DIOS, ENTONCES, PUES BUENO YA, CUANDO HAYA COSAS QUE PLATICAR, SE PLATICAN, POR LO PRONTO HAY MUCHA CHAMBA, MUCHO DE QUE HABLAR, MUCHO ARTE, MUCHO TEATRO, MUCHOS ESTRENOS. QUÉ BUENO QUE ESTÁ TRABAJANDO MUCHO, VERDAD QUE SÍ. MUY TALENTOSA, Y QUE NUEVAMENTE LLEGUE EL AMOR A SU VIDA. POR SUPUESTO, NUNCA LE CIERRE LAS PUERTAS AL AMOR.